No, no pienses mal de mí Yo no soy malo No, si tienes corazón Tú no me quites tu amor No, no, no Primero comprueba si hubo razón Para que humillaras a mi corazón Entonces sí Aléjate Yo sé que sin ti llegará mi final Mañana o pasado no me importa ya Porque sin ti Nada queda Primero comprueba si hubo razón Hubo razón para que humillaras a mi corazón Entonces sí Aléjate Yo sé que sin ti llegará mi final Mañana o pasado no me importa ya Porque sin ti Nada queda Nada queda Primero comprueba si hubo razón Para que humillaras a mi corazón Entonces sí Aléjate No, no, no No, no 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 No